En la Riviera Maya, Cristina y Tito despiertan tras su noche de bodas. Veremos si el nuevo día disipa las dudas de la catalana. Ay, eres guapo hasta que vas a despertar, ya mía. Me ronca, ¿no? Me ronca. Pero sí muero, de cuando me dejan. Como el pibu se acelere, ¿verdad? A Cristina la veo una chiquilla reservadita, sequita. Yo intentaré poner mis cartas sobre la mesa, a ver si puedo hacer la cambiada de opinión o de idea. ¿Quieres que te jabones, te jabones, eh? Que yo soy muy pariñoso, mamá, ¿eh? No, 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 no. ¡Hola, qué bonito! ¿Qué pasa? ¿Un casa con un seductor como yo o yo? No. Me escribió una nota en el espejo. Bueno, estoy ya princesa. No sé con qué tipo de chicas ha estado él, pero a mí con una nota en el espejo no me va a conquistar. Por mucho que me lo ocurre, me parece a mí que me va a costar esto más.